Daremos nuevo auge al sector agrícola, ganadero y forestal de Cárdenas y Huimanguillo, Oscar Ferrer. Huimanguillo, Tabasco, a 19 de mayo, de 2015. En la recta final, el candidato del PRB a la Diputación Federal por el segundo distrito, Oscar Ferrer Avalos, continuó con sus giras proselitistas por los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, donde expuso sus proyectos legislativos y sus compromisos de campaña. Ferrer Avalos visitó elegido Francisco Villa, donde fue recibido por un entusiasta grupo de personas. El discurso de bienvenida estuvo a cargo de Clarisa Ramírez Hernández, quien dejó claro que los habitantes de esa comunidad ya han decidido depositar su confianza a través del voto, este 7 de junio en favor de Oscar Ferrer Avalos y los demás candidatos del PRB. Ferrer Avalos les agradeció su confianza y su decidido apoyo, a la vez que ofreció trabajar de manera responsable en la Cámara de Diputados y se comprometió a impulsar la economía a través de proyectos para rescatar el campo y poder abatir los rezagos en materia agrícola, ganadera y forestal. Por la tarde noche, Ferrer Avalos, Chavo Herrera y Charles Méndez fueron recibidos de manera efusiva por los habitantes del poblado Francisco Arruera. A su arribo, a Oscar Ferrer ya lo esperaban en la entrada de dicha comunidad, para luego llevar a cabo una entusiasta y alegre caminata, entre vivas y porras, hasta llegar al domo del parque central de este poblado. Allí lo esperaba un numeroso grupo de simpatizantes que coreaban el nombre de Ferrer, y él, si se puede, si se puede. Uno de los líderes naturales, en representación de los habitantes, señaló que Francisco Arruera, está pintado de amarillo, y que Francisco Arruera va hasta la victoria con Ferrer y los demás candidatos. No duden que alzaré la voz y llevar ante el pleno de la Cámara de Diputados sus inquietudes. Gestionaré recursos que retonen proyectos que a su vez reactiven la economía que circunstancialmente se encuentra detenida. Daremos un nuevo auge al sector agrícola, ganadero y forestal, les remarcó Ferrer Ábalos. Ahí, reiteró que dentro de sus propuestas están la reducción del costo de energéticos y lograr tarifa preferencial en el consumo de energía eléctrica, dos importantes rubros que tanto dañan la economía familiar. Oscar Ferrer Ábalos sabe cumplir sus promesas, les puntualizó.